Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Cinco minutos de juego, se viene el tiro libre Aquí está para pegarle Fernando Gaibor También está Cristian Huanca Le va a pegar al corazón del área ¡Al centro! Y llegaba a Teres Estracualur Si si la tocaba, cantábamos la primera, Carlos Peligrosísimo y muy parecido a lo que vivió el conjunto de Barcelona El fin de semana, hace pocos días en el estadio de Casablanca Perdieron muy mal a la marca en esta pelota Ahí está Fernando, el pase por la zurda Mena en el toque de primera con Estracualurse Estracualurse primero, segundo Alejandro Castillo Queda solo ¡Oiga! Y se la pierde increíblemente el jugador Cristian Huanca Señor más clara, no pudo ser, Carlos Ramón Hidalgo Huanca que en los partidos anteriores nunca perdonó Hoy tuvo, no se encontró esa pelota Por ahí fue una jugada que estracó a Lursi Le salta y ahí Castillo la toca Pero no, estuvo frente al arco y no supo qué hacer Y este entonces, para Braulio Álvarez En la sintonía ya en los Estados Unidos ¡Ay, gol! ¿Qué hizo Vanguera? ¡Gol! 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 Millonario, 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 millonario Una pegada sin historia Y Máximo Vanguera se le afloja el balón Se le va por debajo y esa pelota se va adentro Tres letras que se juntan para describir La emoción del cuadro millonario La emoción de Pedro Que le pegó de media distancia y esa pelota Está para pegarle Fernando Gaibor El centro, el cabezazo ¡Gol! Destracó a Lursi ¡Gol! Millonario, 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 millonario Un centro desde la esquina Viene Estracó a Lursi en el corazón del área Cabecea y la manda adentro Tres letras que se juntan para describir La emoción de tenis Estracó a Lursi Toda su hinchada en este escenario deportivo En 42 minutos está ganando MLEG 2 a 0 el clásico de las Urbano para Fernando Gaibor Gaibor lo hace efectivo ahora con Fernando el vikingo Jiménez Puede probar, puede centrar el centro rasante Llegan dos Y Vanguera ¿Cómo le llegan con esos centros a Barcelona? Un centro rasante sin historia Pudo estar la tercera Carlos Morán ¿Qué problemas que tiene Barcelona cuando van esas pelotas Llovidas tanto por bajo como por alto Al centro, al corazón del área? En esta ocasión Te viene Washington Ben a la contra de Barcelona Saliva de la marca 1 Ben a todavía Vera insiste, tiene que tocar Lo hace con Díaz El centro, Esterilla en el área Esterilla ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Qué buena jugada por parte de Washington Vera por la zurda! ¡El pase con Díaz! Y Díaz entra hacia atrás y queda solo Elie Esterilla Y la manda adentro Tres letras que se juntan para describir La emoción de Esterilla y toda su hinchada aquí en el Estadio Modelo Y se pone la primera para Barcelona Comenta Carlos Morán Bueno, y esto es lo que se pedía de Barcelona Y los jugadores que tiene Barcelona Que se junten Que no tienen el pelotazo Que busquen juntar una jugada colectiva Y ya está asesor Y ya está asesor Vale, la última selva Y ya está asesor Tres o no Que no tienen el pelotazo ¿Verdad? En la segunda selva Y ya está asesor Y ya está asesor